Música Eres como una mariposa Puedes sentir cosas más de boca en boca Puedes sentir cosas más de boca Yo soy ratonero, ratonero Trapa que no mata pero no libera Vivo muriendo a prisionero Mariposa, traes solera Tres solera, traes solera Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca ha pasado